La única alegría que van a tener los españoles en diciembre, como dije antes, es que viene Papá Noel o los Reyes Magos hasta que los prohíba Ángela Ballina, que seguramente también nos lo prohíbará gobernando. No digan tonterías, porque la política es algo más serio. Pero si te escucho tantas a ti, Ángela, déjame decir a mí alguna. No, no, no diga tantas tonterías. No me interrumpas, por favor, porque tú eres muy dada a decir que no te interrumpan. Ya está bien del espectáculo de la política. Pero si tú lo das todos los días, déjame dar un poco a mí solo. ¿Qué más da que se haya redactado un papel que firmó Pedro Sánchez, que es el presidente que más miente de la democracia? Si es que un rollo de papel higiénico tiene más valor que ese documento, si va a cambiar pasado mañana. Y si no le interesa, pasado mañana gobernará con la abstención del Partido Popular. Si es que todo lo que promete este hombre no dura ni una semana. Y ya hemos visto lo que pasa con las coaliciones de gobierno de izquierdas, esos trichavitos. Que es que la gente, en cuanto acaba el primer proceso electoral, los desaloja del poder. Y asumamos lo que votan las personas en la calle. En España no hay 3.700.000 personas franquistas.